El estudio informativo tiene por objeto la definición de las alternativas más adecuadas después del análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para la construcción de dos nuevas vías. La primera se trata de una conexión entre la autovía 52 y la carretera nacional 525 que evite la incorporación del tráfico de medio y largo recorrido a esta carretera. La segunda se construirá para canalizar el flujo de vehículos generalmente pesados entre el polígono de San Cibrau y el parque empresarial del Valdarraveda, aún por construir. El estudio presenta un abanico de seis alternativas posibles, cuatro para definir la primera conexión y dos para la segunda. Todas ellas prevén una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y carriles de 3,5 metros de ancho. Los criterios seguidos para seleccionar la mejor de las opciones fueron de tipo técnico, ambiental, funcional y económico. La asignación de Varemos propone para su aprobación provisional una alternativa cuya longitud sería de 4.891 metros con dos carriles y proyectaría dos enlaces completos con las carreteras que conecta. El coste para las arcas públicas será de 40,4 millones de euros.